Juana pasa las 24 horas del día pensando en su marido, alerta y muy atenta de dónde se encuentra o cómo está. Arturo sufrió hace un par de años dos microinfartos y a partir de ahí empezó a tener los primeros síntomas de la enfermedad. Algo muy duro de asumir al principio. Posiblemente creo que hubo dos fases, una en la cual mi madre o nosotros asumimos que tiene esa enfermedad y al principio es una especie de que socialmente te cuesta incluso asumir o dar a conocer que tiene esa enfermedad tan cruel, por así decirlo. Y luego hay un momento de ruptura que al final es cuando, sobre todo mi madre, consigue abrirse al exterior y dar a conocer la enfermedad que tiene mi padre. Hubo unos primeros meses de una especie de indefinición porque no sabíamos realmente qué era lo que le pasaba y hasta que se le diagnosticaron pues fueron unos meses muy duros y desde que se produjo el diagnóstico de la enfermedad, para mí, bueno, sí que ha sido un cambio significativo, pero sobre todo para mi madre que es la persona que está las 24 horas pendiente de él y en alerta constante y cuidándolo constantemente. Se maneja bastante bien, él va solo, viene solo, va por, se va al centro, vuelve, o sea, hasta ahora se maneja bastante bien, pero de cuatro partes, pues ya una cuarta parte ya tiene la demencia. Cuando vamos al pueblo, tiene más recuerdos, entonces él, pues aquello está sin hacer, no he visto una herramienta o las llaves cuáles son estas o las otras, hay en esos donde la veo, él aquí se está más estable. Ahí al tener más recuerdos, pues entonces se va por el campo, aquella no se ha labrado o aquella no se... Entonces eso se le nota bastante. Arturo por el momento no tiene muy desarrollada la enfermedad, además es una persona con muy buen carácter que se deja ayudar por sus familias. Hombre, pues hay veces que cuesta, cuesta, pero porque la penuria se va, se va de algunos hichos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues coger día por día, y nada más yo, cuando me levanto digo, el día está alegre, que no se interstedca, el día está triste, ponlo alegre, y no lo puedes coger dándote golpes. Toda la familia está volcada con ayudarle, una enfermedad que toca de cerca a muchas personas. Pues yo siempre he pensado que al final es un poco como cuando los padres dicen cuando tienes un hijo te cambia la vida, pues sobre todo mi madre está el 99% del tiempo está con él, entonces también para ella es un cambio muy significativo. Una vez que coges dinámica, entre comillas, de convivir con la enfermedad y con el paciente, pues al final también se generan unas especies de rutinas que uno le da más remedio. Entonces mi padre está en una fase relativamente inicial, y él es semi-autónomo, pues para levantarse, para desayunar, para ir a por el panel solo, para ir al centro, para volver, pero bueno, luego está la segunda parte de la enfermedad, que es mi madre, que es quien está cuidando de él, y por ejemplo mi madre solamente descansa cuando él sabe que de diez y media a una y media está en el centro. Ahí su mente se relaja, se tranquiliza, pero el resto del tiempo, incluso cuando está durmiendo, pues está permanentemente alerta, alerta mentalmente y luego físicamente pues siente pendiente de él y cuidándole. Como él hay muchos enfermos que poco a poco van perdiendo sus recuerdos y familias y cuidadores se esfuerzan día a día por intentar ayudarles. El Día Internacional del Alzheimer es también un homenaje para ellos. Muchísimo, muchísimo. Eso vale muchísimo porque, a ver, el bien para ellos, aunque sea para el propio que lo está asistiendo, pero el bien es para ellos, porque están todo el tiempo, continuamente, los están estimulando. Yo aquí en el centro de Gaya Nuño, pues voy bastante. Al otro, donde está mi marido, voy menos. Pero los veo y entonces están continuamente haciendo cosas que aquí a lo mejor yo, por ejemplo, a mí, si le digo vamos a hacer una cuenta, me dice que no. Y ahí la hace. Entonces los centros valen muchísimo. Y en particular, he quedado las gracias a las cuidadoras, a todos los que están. Pues mucho. La memoria, un poco recordar, un poco la memoria, porque la memoria se va, se va a veces. A veces falla, ¿no? Claro, pero acertamos, cuando eso acertamos. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Soria celebra el Día Internacional del Alzheimer y lo hace de un modo especial. Lanza la campaña Imperdibles. Y lo hacen con un dispositivo, un reloj, que va a hacer que los pacientes estén completamente localizables durante todo el día. También, además, tienen muy buenas noticias porque han ganado un premio, gracias a un corto, que han realizado con la colaboración de los enfermos y de todos los trabajadores que ayudan y que cuidan de ellos día a día aquí, en el centro de Soria. Vamos a conocer de cerca todo este proyecto en el Día Internacional del Alzheimer. Seguimos nuestro recorrido por el centro de Alzheimer de Soria de familias de enfermos y estamos en este momento con la gerente. Ella es Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y han tenido un trabajo muy arduo durante todos estos días porque han estado preparando esa campaña Imperdibles. Bueno, lo hemos tenido todos los que estamos aquí, que estamos como en la semana fantástica del post de Inglés, ¿no? Y sí que pensábamos que este año iba a ser menos, más tranquilo que el año pasado, pero me pinchan y no podemos estarnos quietos. Entonces, bueno, pues también tenemos un montón de actividades, ¿no?, este año previstas. Además, un proyecto muy ambicioso que se ha presentado este año con la colaboración de Caja Rural de Soria, también de una empresa de subwar soriana y al final se ha conseguido algo que supongo que era todo un reto para vosotros. Sí, hemos presentado esta mañana el proyecto Imperdibles, mis compañeras hablarán más detalladamente de ello. Es un reto que teníamos ahí importante porque a lo largo de los años que llevamos trabajando con pacientes sí que se nos han perdido en muchas ocasiones. Es muy angustioso para las familias, para nosotros también y para el propio paciente, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos presentado el proyecto esta mañana, esperemos que funcione bien y que den muy buenos resultados. Lo que queríamos conseguir era un poquito de autonomía para el paciente en las primeras fases y un poquito de tranquilidad para las familias. Además, Carmen, hoy es el día internacional del Alzheimer, un día muy especial también para vosotros, supongo. Sí, además, que yo recuerdo ahora mismo cumplen años dos pacientes, que tenemos ahora mismo aquí y es algo, bueno, también destacarlo hoy porque ahora mismo la verdad es que sí que apetece, ¿no? Sí, estamos celebrando, es el Día Mundial de Alzheimer, lo está celebrando toda España, yo creo que a nivel mundial también y nosotros, bueno, pues aportamos un poco el granito de arena con una serie de actividades a lo largo de la semana. Mañana tenemos una conferencia que vendrá un investigador de la Fundación Matías, el sábado salimos a la calle con las mesas, el domingo también tenemos una celebración con los pacientes en la parroquia de Santa Vara, luego damos un vino español, bueno, un poco más también con el barrio, ¿no?, que siempre nos apoya. Y, bueno, una semana llena de cosas, esperamos sensibilizar otra vez, creo que ya van 21 años y, bueno, que la gente nos siga conociendo, ¿no?, y que si nos necesita, pues sepa dónde estamos. Es una enfermedad, además, muy común que le puede tocar a cualquiera, en Castilla y León hay unos 60.000 enfermos de Alzheimer y aquí en Soria, desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, tratan, si no me equivoco, unas 90 personas entre capital y provincia. Si intenta llegar, supongo, a todos los puntos. Sí, alrededor de las 90, 100. Sí, esto puede sonar a grisa, pero esto es como una inversión de futuro, ¿no?, porque a cualquiera nos puede tocar, estamos hablando de una enfermedad que afecta a nuestros vecinos, a nuestra familia, que los tenemos cercanos, que las cifras todavía son muy alarmantes, porque el que no tiene un enfermo en su casa, pues en un futuro próximo lo va a tener. Entonces, nos va a tocar pringar sí o sí a todos, ¿no? Entonces, cuanto antes cojamos esto por donde se tiene que coger y lo afrontemos, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una enfermedad que nadie queremos tenerla, pero la realidad es esta y con esta hay que luchar. Ojalá desde la asociación un día pudiéramos salir a la calinata y decir, bueno, esto lo hemos curado, ¿no? Pero mientras tanto hay que afrontarlo, hay que ayudar a las familias, hay que ayudar a los enfermos a llevar esta enfermedad y hay que seguir trabajando. Son 21 años trabajando, aquí en Soriano lo decía Carmen. Ah, el tiempo pasa... Volando. Supongo que las familias agradecerán mucho, porque con todo el mundo, bueno, los que hemos hablado, esos familiares que están cerca de la asociación, valoran muchísimo el trabajo y el poder dejar aquí un ratito a los enfermos también para que ellos puedan hacer sus actividades, que ensayen, que mejoren. Mejorar es imposible, pero que no hagan. Talentizar, ¿no? El curso de la enfermedad. Y también quizá poder desahogarse, porque es el único momento en el que ellos se quedan tranquilos y pueden hacer sus labores, sus tareas. Conviven iguales. Yo creo que sí, yo creo que las familias sí que están agradecidas, por lo que nos comentan. Pero también es verdad que esto es deber de ciudadanos, estamos haciendo lo que debemos, es atender una necesidad que tiene Soria y bueno, pues nosotros dijimos que lo hacíamos, el Estado no puede o no llegar a todas las necesidades, pues nos tocó. Entonces, estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer en la Constitución Española, yo lo digo siempre, pone que todo el mundo tiene derecho a una sanidad, a salud, a un estado de bienestar y a nosotros nos ha tocado esta faceta. Entonces, estamos haciendo lo que debemos hacer, dejar Soria en este aspecto un poquito mejor de como nos la hemos encontrado. Es verdad que sí, que las familias, supongo que nos están agradecidas, pero que tampoco tienen que agradecernos, que estamos haciendo lo que debemos. Ojalá hubiera más gente que pensar así. Pues también, sí, también. Vamos a hablar de algo un poco más divertido, vamos a hablar de ese premio, de ese galardón que he recibido, el corto que habéis hecho aquí en la asociación, además con muchísima ilusión. Sí, bueno, la verdad que lo pasamos genial grabando, o sea que el éxito, nosotros ya lo veníamos disfrutando desde que lo grabamos, porque fueron tres días de pasarlo bien, y de conseguir contar de forma simpática y desdramatizando un poquito lo duro que es esta enfermedad y lo duro que es ya no trabajar esta enfermedad, sino trabajar en una asociación que tiene que estar ahí siempre a la quinta pregunta, pidiendo en todos los sitios, que eso tiene una crueldad también el día a día muy fuerte. Entonces pedís, pero que no es para vosotros, en realidad lo que pedís, es para los propios enfermos. Claro, sí, sí, esto es incongruente, o sea, deberíamos, pero no, cuesta muchísimo sacar adelante esto, cuesta, y el día a día, ¿no? Entonces, bueno, fuimos capaces de poner a la enfermedad en su sitio, contar lo que habíamos hecho en 20 años, pero de forma distinta, divertida y desdramatizando un poco. La verdad que lo pasamos genial, contamos con gente estupenda, contamos con Dani, que luego os hablará, que desde el primer momento que le planteábamos este proyecto, que fue un poco loco, pues él creyó, nos apoyó y nos dijo, contad conmigo para lo que queráis, con la profesionalidad de Víctor, Cid, de la empresa Vizor, que ya nos tiene cogidos un poco el tranquillo y la verdad que hace un trabajo fenomenal, y bueno, pues con los voluntarios y profesionales de la asociación. Entonces, bueno, es verdad, nos dieron el premio, tampoco nos lo creemos, porque esto con la fama como que no... Pero bueno, está bien, porque el reconocimiento vale para que tires para adelante otros 20 años. Recoge más fuerza todavía. Sí, sí. Pues Carmen, agradeciéndote la labor que hacéis todos los miembros de la asociación, dándonos la enhorabuena por lo que hacéis aquí diaria. Muchas gracias. Vamos a dejar esta entrevista y vamos a dejar al público disfrutando de ese trabajo que habéis elaborado. A los que no lo han visto ya, que me parece que quedan pocos. Pues les dejamos con ese corto ganador. Muy bien. Para que tus sueños se cumplan, deberás creer en ellos, marcar un objetivo en el horizonte y caminar hacia él. Tendrás que buscar una buena semilla. Los principios son la fase más delicada y también la más incierta. Descargamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A lo mejor ha llegado tarde, yo qué sé. ¿Eso ya? Esperemos que llegue el huevo, porque si no vamos a hacer el pollito. Digo yo, ¿y dónde está el huevo? No llega. Pues que tenía que haber aquí uno y yo escarbar y sacarlo ahora. O sea que está ahí para poner el huevo. Pero como no está. Para presentar nuestra próxima historia os adelanto que nace para ofrecer ayuda a enfermos de Alzheimer, familiares y personas relacionadas con la enfermedad. Tres semalas debajo de la llueca. Calentito. Tres semalas. De una gallina que tiene fiebre y tiene que estar... Le da calor. Porque si no está llueca... No sale el pollo. No sale nada. Qué bien. Ya estáis aquí. Pasad. Os están esperando. A ver si viene el huevo. Primero. Y si no está empollado, ¿cómo va a salir? Está el huevo aquí. El pajarito. Ya tenemos el huevo aquí. Ah, sí. Ya está empollado. Ya está empollado. Bueno, pues esperemos que rompa el huevo con su pico. Entonces hay que esperar. El mismo pollo rompe el pico. El mismo pollo. El mismo pollo. No le da un calor la llueca. Ya. No sale pollo. O sea que ya veremos si sale pollo o no. Sí, tiene que nacer. Va a nacer. Vamos a esperar todos con mucha alegría que nazca. Que nazca algo. No. Por razón. Aquí no hay nada. Por ahí romper el huevo. Nada. Primero que... Hay sueños que a veces se cumplen y recuerdos que recuperar. Esta canción que os ponemos ahora espero que os ayude. No mentimos al decir que su historia empezó el siglo pasado y desde entonces no han parado de trabajar y crecer. Su trabajo diario se centra en dar apoyo a los pacientes y sus familias. En tan solo cinco años construyen y se instalan en su centro de la calle San Hipólito donde siguen ahora. No siempre fue fácil salir adelante. Remontando desde la soledad de los momentos difíciles. A pesar de ello nunca dejaron de darse a conocer con positividad. Como cada año en el Día Mundial del Alzheimer. Parece que estos invitados de hoy nunca han parado de moverse. Cinco años después abrieron su centro en Ólvega. ¡Suscríbete al canal! En 2010 inicia su apoyo a la investigación médica. Nada menos que con el Instituto Karolinska de Suecia y la Fundación Cien de Madrid. Y por entonces también llegaron momentos difíciles. Con la amenaza de los recortes económicos. Pero supieron seguir moviéndose para salir adelante. Todo vuelve a repetirse 18 años después. Su labor que no cesa requiere más espacio. Esta vez en el centro Calla Nuño de Soria. Arriba perezosos son las 8 de la mañana con 5 grados en el Paseo del Espolón. Soy Esther Escalada de Radio Nacional de España. Seguro que ya están de camino nuestros invitados. Que nos van a contar en estos micrófonos los pormenores de esa asociación. Que nació hace ya 20 años. Un sueño hecho realidad. Ayudar a recordar es su razón de existir. En unos minutos nos lo cuentan. Pero mientras ponemos ritmo a esta fría mañana soriana. ¡Gracias! 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 Seguimos conociendo de cerca esta iniciativa que han llevado a cabo desde el Centro de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Soria. Ese corto que vimos hace unos instantes en el que han participado muchísimas personas. Tenemos aquí a una de ellas. Es María del Pino. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo fue esa grabación. Bueno, pues la verdad que sobre todo fue muy divertido. Estábamos un poco preocupados porque ninguno sabíamos, vamos, bailar. Y menos con Dani, que es el profesional, pues estábamos un poquito apocados. Pero la verdad que con sus indicaciones y eso que nos dio, pues la verdad que fue fácil hacerlo y fue muy divertido, la verdad. Cuando os presentaron esta idea, ¿cuál fue? Un poco la sorpresa, supongo también. Afrontaríais de repente el reto con mucha ilusión, supongo. Sí. Pero también con un poco de miedo, como nos contaba. Sí, un poquito de miedo porque no sabíamos cómo le iba a resultar. Pero bueno, tampoco. Echándole un poquito de cara, pues bueno, era por una buena causa y para eso estamos. Además, Dani también es profesor, ¿no? O sigue guiando perfectamente por esos pasos. Nos dio los pasos estupendamente y lo que le siguiéramos, eso es otro tipo. Se hace el trabajo con esfuerzo, con ilusión, como hemos dicho, y al final se consigue ese gran resultado. ¿Qué significa para vosotros? Hombre, yo la verdad que esto ha sido para proyectarnos un poco más. Para que la gente aquí en Soria y fuera de Soria nos conozca qué es lo que estamos haciendo, qué hemos hecho, el tiempo que se lleva haciendo. Yo tampoco llevo mucho tiempo en la asociación. Pero bueno, yo creo que ha sido positivo, sobre todo a nivel de campaña de lanzamiento, para que la gente conozca y tenga un poquito más conocimiento del tema del Alzheimer. Además, gracias a este premio, precisamente, ha conseguido una difusión tremenda. Sí. También quizá concienciar y sensibilizar todavía más a la gente, ¿no? Sí, yo creo que se ha sensibilizado más la gente. Quizás porque el vídeo ha sensibilizado, pero luego también el hecho de vernos a ciertas personas realizando el vídeo, pues también les choca, ¿no? Porque a mí me han llamado de muchos sitios en el trabajo, la verdad que me siento un poco apabullada porque no me gusta la notoriedad, pero bueno. No se imaginaban la repercusión. No, no, no creíamos que iba a llegar tan lejos, ciertamente. Bueno, además, María del Pino también es familiar de un enfermo de Alzheimer. Hoy es el Día Internacional del Alzheimer. También es un poco un homenaje a esos cuidadores que día a día están acompañando a esos pacientes, a esos enfermos. ¿Cómo se afronta una enfermedad como esa en la familia? Es bastante difícil. En principio, la primera reacción es de cabreo, cabreo con el mundo y con todo. Luego, bueno, lo aceptas y lo que intentas es que la persona que tienes con Alzheimer, pues, esté lo mejor posible, no esté angustiada, pueda seguir desarrollando su vida dentro de sus límites. Y bueno, pues, con ayuda de los profesionales de allí del centro y eso, pues, así vamos. Supongo que para ustedes también esto es una gran ayuda en el día a día porque el paciente, al final, está aquí con cuidadores expertos. Eso le hace también, pues, realizar una serie de actividades que hacen que la enfermedad se desarrolle quizá más lentamente, ¿no? Sí. Y eso supongo que también es una ayuda, no solo para el enfermo, sino para la familia. Y, además, es efectivo. Yo, al menos en mi caso, lo he podido comprobar con mi madre que se ha estabilizado bastante y, la verdad, también nos ha quitado mucha angustia. Yo, a mí, personalmente, lo reconozco que es así. Me siento acompañada y, bueno, no me siento, en definitiva. No sé si María querría mandar algún mensaje a esas personas que quizá están afrontando esta enfermedad recientemente, que no saben muy bien todavía, no están ubicados, porque quizá el principio es lo más complicado de todo. Sí, en el principio es lo más complicado. Y lo mejor que pueden hacer es ponerse en manos de profesionales que no tengan ningún problema, que se acerquen a la asociación, que nosotros estamos para echar los hermanos. Todos los trabajadores que están aquí creo que están suficientemente capacitados como para que les orienten, se les trate y, bueno, de alguna manera, formen parte también de nosotros y, bueno, que tengan la misma ilusión de pelear por esto. Pues, María del Pino, muchísimas gracias por acompañarnos en el Magazine de la Ocho y enhorabuena también por ese premio que han legrado entre todos en el Centro de Alcimera de su Vía. Gracias. Y recuerdos que recuperar. Esta canción que os ponemos ahora, espero que os ayude. Una de las personas que se ha implicado directamente en este proyecto es Dani Hernández. Es bailarín profesional y, además, también es profesor de la Escuela Danzad, Danzad Benditos. Y, bueno, Dani, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al Magazine de la Ocho. Cuéntanos cómo llegaron desde la asociación y te dijeron, pues, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece? Pues, un día normal y corriente, el verano pasado, de repente recibo una llamada en mi teléfono, que era Carmen y que quería contarme un proyecto que ya tenía. Creo que quedamos ese mismo día y, nada, fue contarme la historia y la verdad es que me apasionó. Dije, ¿cómo no voy a hacerlo? Por supuesto. ¿No pareció un poco locura al principio? No, porque ella supo hacerlo muy bien. Es decir, no me contó toda la información para que yo dijera que sí en el momento. Luego ya lo del granjero y demás vino un poquitín más tarde. Pero, bueno, sí, la verdad es que al principio sí parecía un poco locura y por eso me encantó la idea. Creo que estas cosas son siempre maravillosas, hay que apoyarlas, desde luego. Y tal como está hecho el vídeo y como está contado, creo que es una idea, francamente, buena. Al final se narra el esfuerzo, ¿no? De lo que es la asociación de Soria. Efectivamente, sí, y se da a conocer la asociación, la enfermedad y lo que hablábamos antes, sin caer en la tristeza, en sacar llanto, en sacar... Creo que está hecho de una forma muy positiva y original a la vez. Que además, quizás, lo que necesitan muchas familias que en el momento reciben una noticia como esa, hay que afrontarlo al final de una manera, nos lo decía uno de los familiares esta mañana. Hay que tener fuerza, salir para adelante y... Sí, aunque sea difícil, aunque parezca duro, pero desde luego hay que ponerle siempre una sonrisa, hay que ponerle una mueca y hay que tirar para adelante, no queda otra. Cuéntanos, Dani, ¿cómo ha sido todo ese trabajo? ¿Cuánto tiempo habéis estado realizando el cortometrajo? Pues mira, el corto lo grabamos tres días, me parece tres días y medio, tres días, una cosa así. Sí, la verdad que jornadas muy intensivas, pero fue muy fácil. Yo estuve con ellos trabajando unos días antes, aprendiendo lo que son pasos de baile para que ellos pudieran trabajar un poquitín en el vídeo. Y luego nada, la grabación tres días y poco. Y lo que yo quiero decir es que trabajar con ellos ha sido tremendamente fácil, porque venían con unas ganas increíbles. Desde el primer minuto me escuchaban, hacían todo lo que les pedía. La verdad es que se portaron, como alumnos, se portaron muy bien. Fueron muy, muy obedientes. Y la verdad es que yo lo pensaba y digo, desde fuera, claro. Imagínate para ellos que no habían bailado nunca, empezar a bailar y delante de una cámara. Entonces yo a veces pensaba, es que tiene que ser duro para ellos superar lo que es este momento un poco de la vergüenza. Sí, sí, a todos nos da vergüenza ponernos a bailar en una cámara más todavía, sabiendo que el motivo por el que te graban es una enfermedad a veces, ¿no? Pero al final es la manera de darle el lado positivo, un poco más divertido, más agradable. También actividad para ellos, para que aprendan cosas nuevas. Efectivamente. Pero bueno, lo hicieron estupendamente y la verdad es que fue genial trabajar en ese vídeo. Y tanto es así que ha conseguido lo más importante de todo que es el reconocimiento del público. Desde luego, sí, sí. Porque ese premio, ese galardón, hay que recordarlo, lo otorgó el propio público. Como no es un jurado profesional, que igual se puede sensibilizar quizá más con la historia, sino entre varios trabajos, pues seleccionado. Al final supongo que también un orgullo como profesor. Desde luego, por haber participado, claro. Pero sobre todo me siento feliz por la asociación. Que tengas ese reconocimiento, ese estupendo. Y claro, un regalazo para todos. Yo digo que desde el primer día que me llamaron, para mí ha sido un regalo. Primero, poder colaborar con ellos, conocer la asociación, conocer la gente. Porque la verdad es que hemos hecho amigos y nos llevamos muy bien. Estamos todavía en contacto y ese contacto no se va a perder, desde luego. No se descartan futuras colaboraciones, ¿verdad? No, 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 desde luego. Siempre que podamos, tanto desde la escuela como yo a nivel personal, desde luego que lo que pueda hacer, pues siempre colaboraré. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo. Gracias. Seguimos recorriendo las instalaciones del Centro de Enfermos de Alzheimer y vamos a conocer un dispositivo muy especial que han presentado esta misma mañana. Se trata de un reloj, es un localizador. Verena y Bea nos van a contar todas las características de esta innovación que va a hacer que los enfermos de Alzheimer estén completamente localizados las 24 horas del día. Que ha sido un camino bastante largo hasta lo que estáis viendo ahora. Han sido muchos meses de trabajo, muchos meses de pruebas en colaboración con Codesian, también con enfermos de Alzheimer y sus familias que también han participado en esas pruebas y todo surge un poco a raíz de esas demandas de las familias. Nos llamaban aquí a la asociación preguntándonos por el tema de los localizadores para que les informáramos un poquito a ver cuál era nuestra opinión sobre los localizadores y cuál nosotros considerábamos que era el más adecuado y nos surgían varios problemas. Por un lado, que a lo mejor el dispositivo era muy grande, muy visible y la persona no aceptaba llevarlo. Por otro lado, que no contaba con un cierre de seguridad y la persona lo podía dejar perdido en cualquier lugar. Y por otro lado, que los precios de estos dispositivos debido a su tecnología son muy elevados. Desde aquí a la asociación le agradecemos mucho a Caja Rural que nos haya ayudado en este sentido porque gracias a ellos el precio de este dispositivo es asequible para las familias. La idea es que el reloj lo lleva el enfermo de Alzheimer, para él es simplemente un reloj, entonces lo lleva durante todo el día y salga de casa o esté en casa, pues el reloj va a ir mandando la señal del punto concreto donde se encuentre. Entonces el familiar, bien a través del ordenador o bien a través de una página web, con el ordenador o bien una aplicación con el móvil, va a poder acceder a la aplicación y directamente le va a aparecer en el punto en el que se encuentra. Cada uno tenemos nuestras zonas de seguridad, entonces a través de una entrevista que vamos a tener con los familiares para ver un poco cuál es la rutina, vamos a personalizar cada zona de seguridad de cada usuario. Sí que lo que se ha establecido también es una zona de riesgo, que es la pintada de color rojo. La idea es cercar Soria para que evitamos así al mismo tiempo, le damos la autonomía para desplazarse por Soria, con esa alarma de una hora para avisar al familiar, pero cuando llega a esta zona roja, que es la zona de riesgo, sobre todo bien para evitar que se salgan de fuera de la ciudad o zonas que puede contraer un poco más de peligro, como pueda ser la zona del río, pues saltará la alarma, que además le sale la notificación, la alarma en color rojo para que sepa que es porque está en una zona de riesgo y le va soltando, le va sonando la alarma cada cinco minutos, de cara a que si en una vez no lo oyes, pues continúa mientras se permanezca el usuario en esa zona de riesgo. Otro de los puntos fuertes que tenemos es ese cierre de seguridad del que tanto hemos hablado, que nos costó mucho conseguirlo y le agradecemos a la empresa Visuar de Barcelona que nos lo hiciera en exclusiva a nosotros. Costa de dos imanes, es un mecanismo muy sencillito, como veis se pone por este lado y también por este, van enganchados los dos y esta es la parte que tendría el familiar para poder quitarlo y ponerlo según la demanda. En los domicilios, cuando estamos en interiores, otros dispositivos no dan la localización. Lo que hemos hecho para evitar, para dar la seguridad a las familias de cuando el usuario está en su casa o está en el centro, en este caso, por ejemplo, en nuestro centro de Alzheimer, como sería aquí, aquí ahora mismo, el reloj está en el centro de Alzheimer, es ponerles un Bluetooth en casa. Con este dispositivo, que ya veis que es muy, que es pequeño y que se puede colocar en cualquier alto que no es algo que tengan que estar tocando, simplemente que esté en casa, les va a marcar que está concretamente en casa. Así, confirmamos esa seguridad que, por ejemplo, en otros localizadores no tenían. Lo que hemos facilitado es que el precio sea lo más reducido posible, estamos ahora barajando unos 130 euros, que incluso se pueden pagar a plazos. Y todo esto ha sido gracias a la colaboración de Caja Rural para hacer el software, que nos ha costado 18.000 euros y que lo ha financiado completamente Caja Rural, y como la colaboración de Codesian, que ha reducido los costes en lo máximo posible para también que todo esto suponga el menor precio posible.